¿Puedo atacar a esta tía? No se agredirme, a ver ¿Me puedo matar a ti mierda? ¿Quién está atacando? ¡A por ahí yo! ¿Eh? ¿Que no le quiere atacar? Tío, ¿cómo se nota que todavía no sabe igual? ¡Sala y anda! Espérate, yo quiero matar a ese hijo de puta ¿Qué es eso? ¡Le anda de mierda! ¡Mira! 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 Ah, le doy a... ¡Acción de un piso! ¡Ana! ¡No! ¡Cabeza de mierda! ¡Cabeza de mierda! ¡Cabeza de mierda! ¡Tío, que no usa el truco de mierda! ¡Que no lo usa! ¡Cabeza de mierda! Si me cojo los suministros, ¿qué pasa? ¿En general? O sea... Tiene el momento para las tropas, tío Están quitando los suministros, la peña ¡Mira! ¡Te dejo un pescado porque me da fe! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Eh! 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 ¡Mira! ¡Que hay un hijo de puta! ¡Voy a ir a por ese hijo puta! ¡Mira! ¡Mira lo que me salió negro! ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Ganamos de nuevo! ¡Capitán! ¡Yo también gané! ¡Y grabando una partida! ¡Capitán! ¡No me hace gracia robar! ¡Dice! ¡Portenado del muchacho! ¡Dale! ¡Dale lo primero! ¡Con suerte no ocurría de nuevo! ¡Eh! ¡Puedo ir por ese maricón! ¡A matarlo! Puede que tenga tropas, ¿no? ¡A mí siempre tienen tropas! ¡Oye! ¿Pero por qué se me escapa? ¡Míralo! ¡Aquí está! ¿Cómo me acerco para matarlo? ¡Corriendo detrás de él! ¡Ven aquí cabrón! ¡Párate desgracia! ¡Esto es todo lo que tú dices! ¡Cobarde de mierda! ¡Es un basura, tío! ¡No merecen la pena los cobardes estos de mierda! ¡Eh! ¡Cómo me peleo con alguien! ¡Pasé como tú una guerrilla así! ¿Cómo cae... Por ejemplo esos mismos que están ahí? ¿Esto? ¡Sí, por ejemplo! ¿Qué le hago? ¡Dale, dale, dale! ¡Tú dale! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡A por él! ¿Y cómo hago que mi tropa la haga para ello? ¡Va! ¡Va! ¡Para automáticamente! ¿Pero como tú haces que te sale una cosa aquí chunga? ¡Ah! ¿La del planeta enorme? No. Primero aprendes a jugar y después... ¿Dónde están los mierda? ¿Son muy buenos o qué? ¿Cuántos son? ¡Ni idea! Esos son los trucos de la vida así que... No. Son unos mierdas pincharle un palo negro. ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Tú ven para aquí negro! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Para que te vuelvas a... ¡Eh! ¿Tú qué haces pegando a mis tropas? ¡Ya acabé con ellos! ¿Ahora qué hago? ¡Apollo Moro! ¡Ah por lo moro! ¡Mira eso! ¡Mira eso! Tiene más carámenes de eso... Son muchos, pero yo hago algo más. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Bien. Bien hecho, gentuza. Vuelvan a casa a dormir. Se cargan, hijo de puta. Mira, ¿esta tía quién es? Esta es de las minas. ¿Ahora qué hago? Se cargan a caballo es que la caigan. Tú, moroto de mierda, ven pa' acá. Mira lo que conseguí, ¿está con aquí? ¿O cómo? Déjalo siquiera. Usted va a dejarme aquí cabeza, compadre. ¿Cuál es como una espada? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Un burbel! ¡Ya ven a la boca! ¡A por ello! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. ¡Vamos! ¡A por los monos! ¡Por los monos! ¡Ven! ¿Cómo era que le daba el dinero? ¿Dónde te tenía el cohete? Esta es la pared de la espada. No sale el problema. En el mapa, en el mapa. No puedo entrar a las casas. No, no, no. No, no. Eh, casi fue aquí hasta ahora. Un menopilo seguro. No, no, no hay nada de eso. No hay nada de eso. ¡Estape! 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 A por ello... ...que quedan pocos... ...que quedan pocos... ...quítenme, quítenme... ...quítenme, quítenme... ¡Eh! ¡No puedo ir a atacar un castillo ahora! ¡Ahora! ¡Ahora no! ¡Esta que estoy atacando a mí, caballero! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡He robado a nada! ¡Ahora no! ¡Saque cuatro cabezas de ganado! ¡Que hago con eso! ¡Que hago con esto! ¡Espérate que yo tengo una batalla muy chica! ¡Me lo tengo que ir! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ventaja en batalla menos uno! ¡Por de puta madre! ¡Va a por ahí! ¡Va a por ahí! ¡Va a por ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Este ganado me está vaciando! ¡¿Qué hago con el ganado?! ¡Mátalo muchachos! ¡Mátalo! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Por eso no! ¡Ahora no! Voy a ir al pueblo al que se lo robé, se puede hacerlo, que ni me dejo. ¿Vas a la tienda? ¿Amercado? ¿Amercado? Cuidado que te siguen. ¿Quién? Vale, dale a donde dice comprar, ¿está? ¿Qué hace esto? Lo venden. Ah, lo ponen ahí. ¿Está? Están pagando 79 por piso. Hostia, que yo no había puesto un cargador. Hostia, que no me de cuenta ya han aniquilado un par de los míos. ¡Hijos de puta! ¡Marta! ¡Marta! ¡Mira! ¡Miraante! ¡Mira lo que me ponen! ¡Mira! Mira lo que me pone el hijo de puta, mira lo que me pone, si no ve un momentito, mira Mi tropa donde esta mi tropa? No puedo pagar el dinero, tengo solo 0 de 9 Haga con lo que te de Haga con lo que te de Haga con lo que te de No tiene nada Bueno Que le tengo Pensare alguna otra cosa Lo mejor que bajes a una ciudad No se lo vendo Esa es una ciudad Es una ciudad esta cosa Los castillos El castillo ese La ciudad es grande Que sale el castillo Aquí dice tu No a los otros No que no habia llegado cuando tocó el timbre Uy me voy a cargar a esto mariquita Mira Soy rido Vale Le envió su estancia Es que la saca se va Aquí va puta Va papita Entonces muerto Mira le pongo a vuestro servicio señor O lo le pongo rido No yo soy rido Si le pongo esto que significa Ah ponle los permen ¿Por qué? Porque entonces me manda el otro Parece La guerra le falta nada Ahora que hago Porque no me pone nada No No soy el visto con el maestro Solo me faltaba eso Mira Mira lo que me pone Dice Dice Presionar el botón de la izquierda Para continuar ¿Cuál es el que es de la izquierda? Este O este Este tío De toda la vida ¿Tenéis alguna tarea para mí? ¿O le pongo? ¿Deseas hacer una pregunta? No He venido para haceros saber mi existencia ¿Ustedes qué? ¿No se van aquí a la calle? No Yo pensaba No Por favor Parece mentira Y ahora Le pongo esto Que significa pelear ¿No? Para ver uno ya Si Ahorita macho Hoy es el último día Mañana la playita Seguramente Bien ¿Qué es esto? ¿Cómo va a venir? Ya lo que ha sido Pues siento a mi ¿Qué? 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 Bien ¿ Supreme Realm Ya 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 Perdón Los Los Coder La Esa Gente La ¿ E No De Los ás Para La R Tiene una tía peleando. ¿Qué hace una tía peleando, tío? Posible, ¿eh? Otra tía o más. Eh, está muy guapo el juego, te lo digo, tío. Y es más viejo que tú, en un río. Tiene un río, ¿oíste? Oye, tengo un río y a lo que le tengo a poner. Mátalo, tío. Lo tengo apresado. Vamos a buscar la guardia para que se vea, ¿no? Vamos, vamos. Mira, me salió esto. Esto que para subir el nivel de... ¿Esto para qué? Oye, oye, esto que me destruye un momento y ya me viento la palma. ¡Barrato, hija, puta! Afloja, negro. Eh, ¿cómo vendo a los campesinos? Mira, hay bandidos. Los ataco. Me voy a dejar a los bandidos para yo atacar. ¡Yo, ni más niña! ¡Mi madre! Me voy a recortir, pero... ¿Dónde está la mía, coño? De los míos quedan una miseria. Bueno, hasta aquí llegó la partida de grabación. La toma por mí. Eh, mira, porque está haciendo, está celebrando la victoria. Porque ha ganado, se supone. Espera, la última batalla. La última batalla. Vamos, Pazman. Son pocos, son pocos, son pocos. ¡Espartacu! ¡Pam! No puedo acercarme a los castillos. ¡Papá, vamos, Paz! ¡Papá! 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 ¡Pero! 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 ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos! 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 Si quieres decir algo de última hora me dicen Porque está en orden micro activado ¡Porque no lo sé! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. mira y da al castillo para qué significa hasta el machete se los follaron los suyos negros mira al castillo para que se le pico para que quiero ir a una tabela porque en la tabela puedes contratar a gente pero yo quiero vender esas entusas pero yo quiero vender las normalmente los comisionistas de rescate están en la taberna puede ser este maestro del torneo que quiero esto debe ser caballo ven y cortamos los caballos de los y a a No, si, tranqui. Le abro tres. Ya son todos rojos. Le di una flechada, que bueno. Mira, estoy hablando con el comisionista de rescate. Un venedor. A ver, dile de todo. Las tres primeras. ¿Esto? Está el mio, coño. Mira lo que me pone. Todo, todo. Vete, mamá. Y ahora, para contratar a gente que te consiga. Que yo me quedé menos culo que la mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!